¡Pula! 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 ¿Puedes pular? ¡Yeeew! ¡Manudo Fiestot tiene montado! Ahí con la cascadita Unas lanchas ¡Vamos milonarios! Millonarios ¡Milonarios! ¡Músicos no son desde luego! ¡Jajaja! Aguantos parís, caralco ¡Migar, veas! ¡Vamos! 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 ¡Mira ese barco! ¡Es una favela que flota! ¡Es una favela que flota! ¡Es una favela que flota! ¡Es un cactus! ¡Un cactus! ¡Hola, cactus! ¿Es un cactus? ¿Y una cascada? ¡Y Bozún! ¡Es un cactus! ¡Vamos! Niño, vente pa' aquí pa' acá ¡No te vayas a caer, eh! ¡Qué mierda! ¡Siñito! ¡Siñito! ¡De ojos verdes! ¡Siñito de mi amor! ¡Y-M-C-A! ¡Y-M-C-A! Estoy fomentando piegritas. Se nos moquemos por aquí ahora, pasando la cascada, acabas en un lago y se me acaba de joder la chancla de puta madre. ¡Yuuu! ¡Jaja! 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 ¡Pero beber el celular! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡No hay que ser de inmóvil! ¡Jaja! 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 ¡Vamos a perder el celular! ¡Jaja! ¡No hay que perder nada! ¡Porque no hay un fondo! ¡Aquí tenemos! ¡Pero ponemos el fuego en el fondo! ¡¿Vamos?! ¡Aí! La pedí por aquí, tete, si no quiso haber entrado. Bueno, desde aquí seguimos, andando arriba abajo. No, 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 no. Ritual, Joachs. Siempre. Ya estamos en Pelhorizonte. Hoy tocamos aquí en Stonehenge. Y pinta muy guay. Tiene la batería ahí colgada. Y todo hasta afuera. ¿Os vayáis a tomar algo? Vamos pues. Brahma, ya no se van a acostumbrar hasta la birra de aquí. Brahma, ya no se van a acostumbrar hasta la birra de aquí. No se van a acostumbrar hasta el 30. Ah, nunca sera una kalmya. Primero en el 60. Gradí se casen de summitismo en cards ocho, At la la tribunal del L Ин Корse de Fech. Lec Stefano de Fabricú. Sarmapán De significant amount. Va a bodibu. A M 올�alle de cintilla y a Ke Cow y a después de gane y a tenerано alido. ¡Vamos! ¡Vamos! Y nos conocimos en Belgrado, en Serbia. Estaba con un chico de España, de Baisbastos también. Entonces, que me quedé sin dinero en Macedonia, este país que yo nunca pensé que iba a conocer un día. Bueno, bien, este chico me dijo, hay unos amigos míos que van a tocar en Serbia, en Belgrado. Y si quieres, puede ir ahí a contigo y a ver qué tal. Bueno, yo no tengo nada que hacer, ¿verdad? Ahí fue el que nos vimos. Ahí fui a Belgrado y conocí estos chicos. Y estoy conocido dentro de Serbia, y he viajado de caravana con estos, hasta Croacia, ¿verdad? Desde Serbia hasta Croacia, viajando con estos. ¡Muy bien! ¡Muy bien, gente! Es lo mejor de nuestra vida conocer a gente. Es tan genial y tan fantástico como estamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!